¿Viste? Las hormigas pueden levantar hasta 80 veces su peso. ¿Te habías dado cuenta? Las hormigas pueden levantar hasta 80 veces su peso. ¿Por qué despierto pensando en haber estado viviendo otra vida? Las hormigas pueden levantar hasta 80 veces su peso. Las hormigas pueden levantar hasta 80 veces su peso. Las hormigas pueden levantar hasta 80 veces su peso. Un sueño. Recibe en la frente este beso. Y por librarme de un peso antes de partir, confieso que acertaste si creías que han sido un sueño mis días. ¿Pero es acaso menos grave que la esperanza se acabe de noche o a pleno sol? ¿Con o sin una visión? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Amor, ¿cambiate? Aponete que llamoos tardes. Y ya está. Y ya está. Hasta nuestro último empeño es solo un sueño dentro de un sueño. Frente a la mar rugiente que castiga estar metiendo, tengo en la palma apretada granos de arena dorada. Son pocos y en un momento se me escurren y yo siento surgir este lamento. Oh Dios, ¿por qué no puedo retenerlos en mis dedos? Oh Dios, si yo pudiera salvar uno de la marea. Hasta nuestro último empeño es solo un sueño dentro de un sueño. Que suspicieuse a la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait les faire épugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps.